Ya la temperatura de 14 grados. También suele mencionar el nombre de un conocido colega relator deportivo. Ah, sí, sí. ¡Uuuh! Claro, es moreíno. Ella es moreíno y nada, te estaba abusando del uso del micrófono en este caso. Vamos rápidamente a este caso que se producía y vamos a desglosar arista por arista esto que realmente resulta más y muy llamativo, por sobre todo la presencia o la llegada de una persona, o sea, uno es consciente muchas veces de que existen accesos limitados y principalmente cuando estamos hablando de la Embajada de los Estados Unidos en Norteamérica, existen restricciones. Estamos en comunicación con el comisario José Santa Cruz, jefe de la Comisaría Sexta de Asunción. ¿Cómo te va, comisario? Buen día. Buen día, Lesslie. Bueno, usted ha dicho que no lo hable también. Va, el adicuado, comisario, ¿a la fuerza quiso entrar o hubo forcejeo? ¿Cómo se dio esta situación con este ciudadano? Bueno, el día de ayer, en horas de la mañana, ¿verdad? A este ciudadano fue arribado a esta dependencia por personal de seguridad que encontraba sacada en la Embajada Americana. Este ciudadano, dice usted, que es un ciudadano brasilero. Querían ingresar en las embajadas, ¿verdad?, para realizar algunos trámites documentales y el mismo no contaba con ningún tipo de documento de identidad que le acredite su identidad verdadera, ¿verdad? Entonces, resistía de los intervinientes en ese lugar, y fuese a hacer su posición, su aprehensión por resistencia, y yo, hasta esta dependencia. El mismo no cuenta con ningún tipo de pasaporte, cédula de identidad u otro documento, ¿verdad?, que le acredite su identidad verdadera. Entonces, a cuyo efecto, nosotros solicitamos la presencia del personal del departamento Interpol, quienes se constituyeron también hasta esta dependencia, y con el dato que él había proporcionado, no registra antecedentes en ese país. Pero tenemos un documento que le acredite verdaderamente con ese dato que él había proporcionado. Entonces, realizaron los procedimientos correspondientes conforme al protocolo del departamento Interpol, la suma de huellas alquilares. Ella emite también esto a sus respectivos pares, ¿verdad?, para que podamos tener datos precisos del mismo que coincide, corresponde con el dato que él había proporcionado, ¿verdad? Hasta el momento no tenemos un resultado de dichos estribos que se han realizado. Ahora, comisario, cuando se da participación a la Policía Nacional, ¿en ese momento hubo una reacción? ¿Él termina entregándose tranquilamente o hubo, sí, cierto forcejeo? Bueno, ellos derivaron hasta esta dependencia, ya con tanta tranquilidad, ya en el sitio surcreto. Sin mayores inconvenientes. Sí, sí, una vez que cuando llegó en esta dependencia, alguien estaba tranquilo. Pero en ese lugar manifestaron los intervinientes que se resistían a dar, ya no se querían retirar del lugar. Entonces, cuyo efecto derivaron hasta esta dependencia, ya que él mismo no contaba con esos documentos personales, ¿verdad? Comisario, ella está a cargo del juzgado, tengo entendido. Es decir, ya la fiscalía tuvo participación y tiene que comparecer en la fecha. Bueno, inmediatamente nosotros ponemos a disposición del Ministerio Público, ¿verdad? A través de la Telefónica se informó al fiscal de los aconsejidos, lo se informó todo conforme con las documentaciones pertinentes con el informe de dicha dependencia. Y su comparecencia tuvo ayer en la fiesta ya, ¿verdad? En la fiscalía y hoy ya se encuentra a disposición del juzgado. Bueno, ¿no te acusas? Todavía realizamos también todo el sistema AFIS, el Departamento de Informática, era Ana Tomás Ollans, y no contamos con ningún dato desfixitado en la Policía Nacional como ciudadano que había ingresado en este país. Comisario, con respecto a la identificación ya a través de Interpol, ¿identificaciones de Paraguay no tienen ningún registro o tienen nomás de cierto tiempo de proceso eso? No, no, en el Departamento de Identificaciones no se registra ninguna con esa identidad, ninguna identidad, la misma. Ninguna, entonces... Todas las hojas pertinentes a través del sistema AFIS no registra su identidad acá en Paraguay. Pero a través de Interpol se busca la identificación. Ahora a través de Interpol buscamos la identificación con las tomas de las huellas de las pilares. Ya. ¿Él dice llamarse como comisario? Acá no tengo su identidad, dio una identificación. El nombre que él expresa, sí. Sí, sí, dice ser. Pero dice ser que es brasilero. Dice ser brasilero. Bueno, reacción rápida de la comisaría sexta, trabajo coordinado con la Fuerza de Seguridad en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que usted era jefe también cuando el año pasado un hombre de apellido, Philip, intentó ingresar a la fuerza. ¿Esto se da con frecuencia en la embajada, comisario, o son casos aislados? No tan a menudo, pero solemos casos de esas situaciones. Si llegan gente en ese lugar, quieren ingresar, algunos con documentos, algunos sin documentos. Y tiene también su protocolo de procedimiento para el acceso compartidiente en ese lugar. Ahora, comisario, yo sé que más, sí o no, nomás, y usando un poco la jerga. ¿Qué pudiste notar, comisario? Porque una persona en sus cabales, pues no va a ingresar nomás, o intentará ingresarla en la Embajada de los Estados Unidos de América sin documentos. El ciudadano no contaba con un documento de identidad, sí. ¿Qué hizo el diplomático? Gracias, comisario. Dale, clave. Gracias, gracias. Bueno, comisario José de Santa Cruz, siempre muy efectivo. Sí. Lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que era jefe de la comisaría quinta y siempre, siempre muy reactivo, activo, por sobre todo.